...y la entradilla de Valladolid, aunque han hecho una entradilla los de Salamanca, nosotros queremos hacer nuestra entradilla también, la que nos enseñó nuestro maestro. Por lo tanto, son parecidas pero no iguales. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 A ver, un momentito. Si abrís un poquito más el círculo Si abrís un poquito más el círculo de aquí adelante Si abrís un poquito más para atrás Lo veremos todos un poquito mejor Oírlo lo vais a oír igual Abrir un poquito el círculo y así lo veis todos mucho mejor Bueno, pues ahora haremos la entreguida de Baliza Creo que aquí no se ha tocado Aunque haya gente aquí de Valladolid Que seguro que la conoce Creo que aquí no se ha tocado nunca Es parecida a la Gapito Pero vamos, tiene sus partes Que no son iguales No son iguales que aquí no se ha tocado nunca Es parecida a la Gapito Pero vamos, tiene sus partes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!